que quiera preguntarle. Dicen, el caos en las salas de asilo obliga a la policía a desplegar antidisturbios en el aeropuerto de Barajas. Señor Vera, ¿qué está pasando en las salas de asilos del aeropuerto de Barajas? Que están hablando que hay chinches, que hay pulgas, que ya es un sin Dios prácticamente. Bueno, esto ya lo puede cualquier persona que vaya al aeropuerto de Barajas, sobre todo si vas a la satélite, lo puedes ver. Yo la última vez que estuve, que fue hace un par de semanas, no en la satélite, sino en la otra. Pero ya me llamó la atención que varias personas, así como de cinco, que no eran, bueno, podían ser españoles, pero no eran españoles en la medida en que hablaban mal español, pues te preguntaban si le podías informar, si le podías ayudar. Bueno, esto siempre ha podido ocurrir, pero cuando es con demasiada frecuencia ya, a mí me llamó un poco la atención. Lo dije, caramba, no sé, tres veces aquí en el momento en el que estoy pasando. En otras ocasiones sí que ha habido también momentos de ver a personas que están, pues eso, durmiendo ahí en pasillos un poco escorados, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora la situación es terrible. Y lo que demuestra sobre todo que es que la gente que está llevando esto no sabe gestionar, no tiene ni idea de gestionar, porque son ya muchas semanas, son mucha acumulación de inmigrantes que, bueno, si ves que no puedes controlar la situación, de inmigrantes están, de personas que están pidiendo asilo. Y bueno, en muchos casos puede resultar que después de un análisis de la petición de asilo, pues haya que darle asilo, porque realmente se lo merecen. Esto puede ser así. Lo que no puede ser así es que tú tengas absolutamente colapsado el aeropuerto de Barajas, y además que ya lo ve la gente, porque cuando sale delante un 4 en la satélite, pues hay zonas en las que tú ves en los pasillos cómo están apiñados, durmiendo, etcétera, etcétera. Estos los vídeos están haciendo circular. Y lo que demuestra es que hay una capacidad de gestión que es inexistente, es nefasta, porque no se puede gestionar peor. Si no podemos admitir a más gente, sabiendo que los vuelos que vienen de Casablanca son principalmente los que traen estas personas que vienen en tránsito de Senegal o de Marruecos o de otros países y que piden luego el asilo al llegar aquí, pues bueno, tendrás que hacer algo. Pero lo que no puede ser es que siga pasando el tiempo y no hagamos absolutamente nada. Y la responsabilidad es directamente del Ministerio del Interior, que se ve que, bueno, para la política esta de hacer declaraciones en la calle todos los días, pues no somos destruyéndonos, pero a la hora de batirnos el cobre y solventar los problemas, pues somos una auténtica catástrofe. Porque esto que está pasando en Barajas ya empieza a ser absolutamente tercermundista.